Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Jesús continuó enseñando a sus discípulos y a toda esa multitud que estaba sobre el monte escuchando sus enseñanzas. Y el tercer punto de su bosquejo, de su predicación, fue bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Moisés fue un hombre que Dios eligió para dar libertad a su pueblo, al pueblo de Dios, de la esclavitud, que en ese momento estaba viviendo en Egipto. Pero este pueblo hacía que Moisés a veces se enojara porque ellos pecaban y dejaban de hacer lo que ya Dios le había dicho que debían hacer. Y el pueblo murmuraba, se oponía a Moisés, en algunos momentos le hizo la vida imposible, pero él siempre se mostró compasivo. Aún cuando Dios decidió acabar con el pueblo, porque ya hasta a Dios lo habían cansado, fue Moisés el que intercedió para que Dios no los lastimara. Y mostró un carácter bueno, mostró un carácter bondadoso, a pesar de las circunstancias que también provocaban el enojo de Moisés. Y él pudo controlarlo al ir ante la presencia de Dios. Siempre que sucedía algo así, era el lugar donde Moisés acudía, para, tal vez, para no reaccionar en su propia naturaleza o su propio enojo. Y este líder fue tan manso que incluso la Biblia resalta que lo fue más que todos los habitantes de aquel tiempo. El ser manso es sinónimo de humildad. Y este término no se refiere a ser débil, cobarde o falta de valor, sino tiene que ver con ser dócil y tener la capacidad de controlar el carácter. Y esta es una cualidad que realmente necesitamos desarrollar. Cuando nosotros decimos, esta persona tiene un carácter firme, creemos que es una persona la cual grita o no se deja levantar la voz por otras personas o salta por cualquier cosa que lo haga enojar. Pero no, tener un carácter firme es aquel que sabe controlar su carácter, sabe controlar sus emociones. Cuando tiene ganas de romper todo, ¿qué hace? Se mantiene estable en sus emociones. Y es enfrentarnos a situaciones difíciles cuando actuamos con tranquilidad. Cuando aprendemos a perdonar fácilmente a aquellos que nos hacen una ofensa. Jesús nos anima a que seamos como Él. Porque como bien dice en Mateo 11-28, que Jesús es manso y humilde de corazón. Y Él es nuestro ejemplo, ¿no? Por eso Él hablaba y recalcaba esto, ser mansos porque ellos heredarán la tierra. Y de esto se trata. Cuando Jesús tenía que poner las cosas en su lugar y confrontar, por ejemplo, a los fariseos, incluso hasta tirar las mesas en el templo, no fue cobarde ni débil. Pero aún así fue manso y humilde. Cuando somos mansos, podemos depositar nuestra confianza en Dios. Y podemos dejar en sus manos todos nuestros problemas, nuestros planes, nuestro trabajo. Todo para que Él pueda obrar. Y así como Jesús fue manso y humilde, heredó todas las cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, venimos también a participar de esa herencia. Y en el Salmo 37-11, se nos dice que los mansos heredarán la tierra y se recreerán con abundancia de paz. Y eso sí que es lindo, ¿no? Hoy tenemos una linda oración para ser delante de Dios y es pedirle que nos haga mansos, que nos haga humilde como lo es Él. En este día, te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día.